Los invito a unirse a la campaña Sumemos Cuidado, Restemos Contagios. En esta nueva fase a la que entramos de aislamiento selectivo, quiero que todos en casa aumentemos el hábito de autocuidado. Desde hace meses hemos visto cómo por la falta de autocuidado muchas personas contagiadas han terminado en una UCI, han fallecido o han puesto en riesgo la vida de sus familias. Esa será una campaña muy dinámica e incluyente, donde necesitamos el compromiso de todos los ayapelenses para poder restar esos contagios y ser un municipio resiliente donde no lleguemos al retroceso, sino que todos salgamos adelante.